Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando hasta ahora con este en vivo, en todas las plataformas digitales del tiempo y en el Facebook de ADN, en donde volvemos. Creo que es el primer Facebook Live del año para hablar de ciclismo, lo que nos gusta a todos los amantes de la bicicleta y a todos aquellos que se van asomando y mirando por los laditos este bello deporte. Hoy vamos a analizar lo que dejó el lanzamiento del recorrido de la Vuelta a España 2021, una carrera que le trae buenos recuerdos a la afición colombiana. Para esto tenemos a Lisano Rengifo, el experto número uno de ciclismo en el país. Lisandro. Felipe, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora por los canales del tiempo City TV y también por ADN. Y precisamente para analizar este recorrido que ha dejado hoy la presentación en Burgos de la Vuelta a España, una carrera que ha sido muy afín con el ciclismo colombiano, de las tres grandes, es la que más victorias nos ha representado al pedalismo nacional. Tenemos un gran invitado, Fernando Escartín, un ex ciclista español, quien fue podio o tercero en el Tour de Francia del 1999, detrás de Alex Zule. Bueno, ese Tour lo ganó Lance Armstrong, pero por todos los problemas aquellos fue descalificado y la Unión Ciclista Internacional y también el Tour no determinaron ganador. Fernando, además, fue segundo en dos vueltas a España en 1999, en 1999, 97 y 98. Una la ganó Zule y la otra Abraham Olano. Así que, Fernando, con los muy buenas tardes, muy buenas noches allá en España. Y se me olvida decir una cosa, Fernando es el encargado en la organización de la Vuelta a España de trazar los recorridos de la ronda. O sea que mejor invitado no podemos tener para analizar lo que ha pasado en este 2021 con esta carrera. Fernando, muy buenas tardes en Colombia, buenas noches en España. Y le lanzo la primera pregunta. Corrió con muchos colombianos. Creo que en el Klaas y en el Cajas Tour, en el MAPEI, corrió con Fabio Rodríguez, que descubrió que fue uno de los primeros técnicos de Nairo. Y después en el Kelme, también estuvo con muchos colombianos. Fernando, buenas tardes, buenas noches en España. Muchas gracias. Hola, buenas noches y un placer estar aquí, ¿no? Un placer compartir estos minutos de friquismo en un país que tiene tantísima eficiencia. Tuve la suerte de correr, sobre todo en el Kelme, ¿no? Con infinidad de corredores colombianos, botero, un montón, que el Chico González, además corredores muy simpáticos, muy amables, y después, bueno, anteriormente, un beso lindo, ¿no? Que es el primero que empieza a correr en las Cajas Tour, ¿no? Fueron momentos y temporadas muy bonitas. El ciclismo colombiano tenía un nivel, pero no tiene el nivel que tiene ahora, ¿no? Ahora tiene un nivel más alto, pero había... En el caso, el equipo prácticamente era primero. Sí, sí, recordamos esas épocas gratas con Tony Rominger y toda esa cuestión, y el hombre del Kelme. Fernando, a lo que nos atañe, la Vuelta a España. Veo una carrera, un trazado muy complicado, muy difícil, muy montañoso como tradicionalmente lo ha hecho la organización de la Vuelta a España. ¿Qué analiza de ese recorrido? ¿Es un recorrido para un ciclista completo, para un escalador? ¿Qué analiza del trazado que se presentó hoy en Burgos? Bueno, yo lo destacaría, en principio, para escaladores, lógicamente, pero escaladores que se defiendan bien en la contra de algo. Porque nosotros ya empezamos la tercera etapa con el pijón blanco, una llegada a un punto de desempeño bastante duro para mostrar más las diferencias, y después, quizás tengamos una primera semana un poquito más suave que estos últimos años, pero más nerviosa, ¿no? Porque pasamos por varias etapas de zonas de viento, hacía mucho que no llegábamos el territorio a la zona del vacío, que puede ser que sea un poquito más nerviosa, y ya la segunda y tercera semana con muchísima montaña, donde los escaladores tienen ese margen legal para intentar sacar tiempo a los contralogistas, y con una contralogia final de Santiago de 33,7 kilómetros, que es un terreno muy sinuoso, muy rompe tiernas, que quizás no sea tan favorito para un especialista, sino como para un corredor que llegue muy fuerte de cara a la parte final, como por ejemplo en el pasado, en el tour vimos lo que va a ser. Fernando, ¿por qué cambiaron este año? Veníamos de dos o tres años con la montaña prácticamente en la segunda semana, y en la tercera ya una semana mucho más suave, de pronto empezando con una crono y finalizando la penúltima etapa una de montaña. Esta vez vemos que comienza la última semana con una etapa como Lagos de Covadonga, y después hay dos más muy fuertes, muy duras, con finales en alto. ¿A qué se vio ese cambio, ese experimento que están haciendo? Bueno, es un poquito cambiar, pero un poquito también propiciado por el recorrido, por dónde va el recorrido, que muchas veces no puedes tener toda la montaña que tú quieres en una parte de la carrera. El año pasó, por ejemplo, vimos que mucho era norte, que facilitaba un poquito la montaña, y este año no vamos tanto al norte, sino que el norte es la parte final. Hemos cambiado quizás la controló por equipos, que era emblemática siempre en la primera etapa, con una contrológena individual. Aunque se haya cambiado alguna cosa, más o menos al final los kilómetros y los metros acumulados son muy similares los de este año 21 a los años anteriores. Quizás más concentrado al final, porque hemos hecho ahí la parte de Asturias, pues con conectadas incluso la luceca Monitero, con más de 5.200 desnivel, que es una curadura, y con cuatro llegadas, y, bueno, una liga es como ya he hecho Monitero, y también Villuercas, que son otras que me llaman mucho la atención y que van a ser espectaculares. Y también hemos cambiado un poquito, sobre todo la penúltima etapa, que siempre buscábamos un poquito de alta montaña, y sin embargo yo veo la etapa de San Senso a Amos, pues es una etapa estilo, sobre todo de segunda parte, como si fuera una Lieja Bastón-Lieja, con puertas de 4 o 5 kilómetros, que no te pueden, no está acostumbrada la gente a ver, está siempre la gente a acostumbrar a ver otros 10, 15 kilómetros, pero estas, esta es la parte 4 o 5 kilómetros, donde no hay descanso, el gasto es más muy fuerte, y además se va a notar al día siguiente a la congelo. Lissandro, primero que todo quiero saludar las personas que se están conectando hasta ahora con nosotros en los canales digitales del tiempo, saludos para Mónica Mayorga, para Sebastián Tantiva, para Germán Barbosa, y antes de que yo los invite a que juguemos un poco a ver lo que va a ser semana tras semana las etapas de esta Vuelta a España, con la ayuda de nuestro productor David Riveros, quiero preguntarle a Fernando, ¿cómo es esa dinámica de armar una carrera? ¿En qué se basan? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Quiénes hacen parte de esta elección de las etapas? Y sobre todo pues sabiendo que es la carrera particular, que es la que cierra las tres grandes bajo un clima diferente a las dos anteriores que son el Giro de Italia y el Tour de Francia. Y básicamente, que es el director general, es que negocia, digamos, con las instituciones, con los pueblos, y va encajando un poquito las salidas y guardas de la Vuelta. Después estamos tres directores técnicos, el Acogía, la Ecología y el OV, que, bueno, apoyemos, porque conjuntamente trabajamos para elaborar este recorrido. Nosotros lo que intentamos buscar es que llegue la clasificación lo más ajustada que damos a la parte final y como ya hemos visto estos últimos años, que se pueda decidir o jugar la carretera el último fin de semana. La Vuelta siempre ha apostado por bastantes llegadas en alto, ocho, nueve o incluso diez que se han hecho en algún año, pero porque nos hemos dado cuenta de que al público lo que le gusta es la montaña y lo que le gusta es ver al corredor sufrir, ver el espectáculo que lleva el ciclismo en este aspecto de la montaña, que es la montaña. Y nos ayuda mucho a la parte de poder diseñar lo que es la cara, ¿no? Básicamente es entre el director general y los directores técnicos lo que digamos el acogamos en el recorrido. Bueno. Sí, Lisandro, que pena antes de seguirse. Son cosas que pasan en estas transmisiones en vivo. Fernando, no sé si de pronto se puede retirar un momento los audífonos, que lo estamos escuchando un poco con altibajos. Y mientras tanto, Lisandro, pues nos va diciendo lo que tenía por acotar. Bueno, listo. Creo que este año, creo que este año la Vuelta a España tiene varias opciones de etapas nuevas, de llegadas novedosas. Eso condiciona a los equipos, digamos, no voy a decir que es que no trabajan, sino que trabajar un poco más porque tener nuevos ascensos, tener nuevas llegadas en alto, condiciona al equipo y a los ciclistas de ir a reconocer el recorrido, de ir a conocer la rampa. No es lo mismo usted hacer un halago de Covadonga, que usted ya se la conoce como la palma de la mano, a ir a hacer un reconocimiento y un estudio de unas etapas que van a terminar en alto y que usted nunca las ha hecho. Sí, por supuesto que sí que cambia, cambia bastante, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos Balcón de Alicante, tenemos Villuercas, tenemos ahí también el Asamonitello, tenemos ahí la Amos, en alto, que, como bien has dicho, los corredores ya tienen conocida, muy conocida la subida a los lagos. Pero cualquier corredor que quiera disfrutar en una clasificación general, lógicamente se tiene que reconocer bien el territorio, ¿no? Y a partir de ahora, una vez que presentemos, pues los equipos ya nos piden los GX famosos para intentar ver esos puntos difíciles y ahí también había que incluir un poquito la contrarreloj, ¿no? Porque ahí los corredores se jugaron buena parte de la carrera, ¿no? Y todo aquel corredor que quiera disfrutar, lógicamente, va a ver este recorrido. Ahí hay una cosa que Fernando nos decía tras bambalinas y pasó bastante en el Tour de Francia pasado, era que la gente, los aficionados, siempre quieren ver montaña, siempre quieren ver ataques, siempre quieren que haya una carrera magnífica de explosividad, de montañas largas. Digamos que la Vuelta a España siempre le ha entregado ese tipo de recorrido al aficionado. ¿Usted cree que esta carrera va a llenar las expectativas definitivamente? Obviamente uno, uno viéndola, dice que sí, porque hay unas etapas, sobre todo en la última semana, que veo unas, sobre todo creo que en la 17, entre la 17 y la 18, sube, baja, sube, baja. ¿Usted cree que el aficionado al ciclismo se va a deleitar con esta dosis de montaña de este 2021? Nosotros esperamos, esperamos que sí, ¿no? Para eso hemos tratado de, 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 de evitar lo que es esta carrera, ¿no? Empezamos, digamos, con la primera semana un poquito más suave, pero lo que vamos a intentar es que la gente se enganche al final y que, y que, y que vibre con la parte final de, 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 de la carrera, ¿no? Como veis aquí, en esta etapa, de un que de lagos de Covadonga, pues es tan difícil. Tenemos dos puertos de, de primera, un territorio magnífico para enseñar a la televisión, pero un, una, 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 que ya, digamos, pone a los espadas, a los, en guardia, ¿no? Porque, porque va a haber un desgaste muy importante donde la carrera, y todo el mundo conocemos los lagos, ¿no? Ahí lo he podido llegar con un momento débil porque, porque lo puedes, lo puedes pasar a acabar, ¿no? Y después, el día siguiente, el 28, una etapa con más de 5 mil metros de desnivel, con la que haga, a la Gama Niteiro, un puerto de Nidito, pero que también se sube, salto de primera y cobertoria dos veces, que hacen que, y la etapa se haga durísima. Para usted, que analizó y que, y que hizo el, y el trazado con, 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 con la gente, ¿cuál es la etapa reina? Yo creo que, que, que la 18, ¿no? La que llegamos a, a la Gama Niteiro, para mí es la, la etapa reina de, de, de esta carrera, y además tenemos un coloso al final de, de, de Puerto, ¿no? No es una, para que sea, como las cifras de, de montaña largas del tour o del giro que tienen, que tienen 200 kilómetros, ahí está con 159, vamos a ver un espectáculo muy bonito, ¿no? Porque ya, última semana, prácticamente, y ya queda, queda poquito para tener, ¿no? Cualquier corredor o ético que quiera, digamos, lidiarla o intentar, eh, desbancarla al líder, es, 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 es la etapa, digamos, idónea, porque, 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 la, 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 muy cargada, los corredores ya están fatigados, y están, de largo de marcar el desenlace final. No sé si estén por ahí, eh, para la que las personas vean ese último puerto especial, ese último ascenso, ¿cuántos kilómetros tiene y las rampas a qué porcentaje? Porque es una, es una ascenso tremendo, definitivamente. Es un ascenso prácticamente de, 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 de 20 kilómetros, ¿no? Y con rampas, con, es muy continuo, tiene rampas del, la primera parte 10, 12, y la parte ya final que giramos, que es, digamos, la cobertoria es la primera parte, y después cuando se gira a la derecha, pues ya rampas hasta el 17, el 17%, ¿no? En un puerto largo, cualquier corredor que llegue un poquito justito, y lo pasamos al principio, le puede caer un mundo de ahí a la parte final. La contrarreloj final, eh, de 33.7 kilómetros, eh, no, no, es una contrarreloj larga, por lo que intuyo que no va a llegar muy definida la, 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 la clasificación general, hablando del título, ¿no? Porque yo creo que ahí se pueden ajustar uno, una, una, un buen puñado de segundos para ajustar el podio. Ese es el objetivo con que busca la carrera que desde el 2014 o 15 no termina una, una, una vuelta a España en una contrarreloj. Sí, con esa, con esa vista o con eso hemos intentado trabajar, ¿no? Como ya vemos últimamente en las, en las montañas, en los puertos, pues siempre cuatro o cinco corredores que destacan sobre el resto y, y sacar diferencia en un puerto, la verdad es que cuesta mucho, ¿no? A no ser que un corredor marque, marque una diferencia muy grande en la montaña que hoy en día pues prácticamente no hay, ¿no? Yo creo que, que para esta contrarreloj contrarreloj en 33 kilómetros que cada vez diferencias de, 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 de un minuto, dos minutos facilmente, puede, puede ser que sea juez decisivo de lo que es esta, 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 esta vuelta, ¿no? Ahí sobre el papel parece que no. Es bastante llana, pero la verdad es que Galicia es un terreno muy sinuoso donde hay muy poquito llano y aquí como he dicho al principio no es que sea para un buen especialista pero un corredor que es fuerte y al final puedes intentar relajar, ¿no? Le pregunto a los dos algo que, que es un tema para, para todos los amantes del ciclismo y es comenzar a, a, a dar nombres a dar dentro de esas clases de ciclistas quiénes se pueden apuntar sabiendo que antes está el Giro y antes está el Tour pero quiénes se pueden apuntar como candidatos por sus condiciones a esta Vuelta a España no sé si comenzamos por sí, obviamente comencemos por Fernández pues Polisandro dará los suyos Es que, bueno no podemos apostar porque no sabemos qué va a venir definitivamente Yo creo que No, digo, es así en la carrera se adapta a qué tipo de corredor obviamente si podemos dar los nombres mejor Se adapta lógicamente a los que tengan la Vuelta y la Vuelta el año pasado en principio pues Rodríguez Pogacar corredores de estas características de Alambler Mal son corredores que son favoritos para esta carrera Después yo no sé los que van a venir Pogacar anunció y ha dicho que posiblemente quiere estar en la Vuelta y va a estar en el transcurso del año vamos a ver quién quién puede puede estar en la Vuelta pero lo que estoy seguro es que va a haber grandes corredores porque en el Giro lo tienen corredores pero todo aquel que dispute el Giro lo tiene muy complicado para ir al para ir al Tour porque el Giro todos sabemos que es un recorrido exigente y que para ir al Tour después lo tienes un poco diferenciado Esos corredores que el Giro lo podemos recuperar después en la Vuelta a España y al igual que muchos corredores como hoy hemos visto el caso del Dodolich este año que ha corrido el Tour y después han ido a la Vuelta porque la distancia es corta de vista tan mejor que entretenido el Tour vamos a ver cómo va a estar corriendo pero seguramente a la Vuelta van a venir corredores importantes y además corredores colombianos importantes no? esperemos que esté en la Vuelta y esté Superman Superman y generalmente en el ciclismo el que corre Giro corre Vuelta no corre Tour o puede correr el Tour pero no haciéndolo a tope o ir haciendo no como líder sino ayudar a los otros si vemos eso y si eso se va a cumplir este año muy posible es muy posible aunque en el Ineos no lo han descartado para el Tour que Egan haga la Vuelta Miguel Ángel López hablando de Colombia hará la Vuelta porque pues ese es el principal punto y el principal objetivo del Movistar que tendrá también a Valverde que tendrá a Enric Mas que tendrá a Marc Soler y en el Giro irán Nibali pero creo que Nibali también dijo que iba al Tour pero eso de pronto puede y en el y también iría Simon Yates que va al Giro y muy posiblemente quien ya fue campeón de la Vuelta a España Simon Yates haga la Vuelta quien sabe del Tour quien podría ir a la Vuelta son pocos días de diferencia este año más o menos son más o menos casi un mes larguito ¿cierto Fernando? hay tiempo hay tiempo de pronto para recuperar dependiendo del objetivo y de como usted termine el Tour pero si vamos a eso yo creo que un Roglic puede apuntarse a eso hay que tenerte en cuenta también los Olímpicos que objetivos van a trazar con los Olímpicos ellos entonces también no es muy fácil pero si vamos a eso estoy de acuerdo que un Primo Roglic tiene que ir a defender el título que ha conseguido a no ser que vaya el Tour y lo gane porque esa puede ser otra llegue hace el Tour cumple su objetivo y listo se baja pero yo creo que la Vuelta a España va a tener un buen número de corredores y un buen número de corredores figuras en cuanto a los colombianos yo considero que Miguel Ángel López va a ser un puntal importante no sé hasta qué punto ganar la Vuelta depende de sus rivales pero y depende mucho de su acción en la contrarrelo sabemos que Miguel Ángel en la contrarrelo no va bien lo vimos el año pasado en el Tour pero esa montaña le viene muy bien donde él puede sacar algunos segundos importante lo que dijo Fernando y estoy totalmente de acuerdo que hoy en día no hay un escalador explosivo no hay un Nairo Quintana no hay un Lucho Herrera no hay un Marco Pantani que llegue y rompe y pueda sacar uno o dos minutos en una montaña tan importante como lo va a hacer en la Vuelta a España pero creo que este recorrido se asemeja mucho más a los anteriores y creo que va a haber mucho más espectáculo y la vuelta va a estar mucho más disputada y mucho más abierta que los años pasados Lisandre Fernández sobre todo diciendo que precisamente nombraba Nairo Quintana y pues para para el pueblo colombiano Nairo Quintana es un héroe es un ídolo nacional y muchas personas preguntan por qué tienen esos recuerdos de los grandes progresos que firmó Nairo en la Vuelta a España y nos preguntan si él va a poder ir a la Vuelta a España y quiero que usted le recuerde qué es lo que pasa cuando Nairo decide irse al equipo arquea de segunda división y no del World Tour bueno yo creo que en este en este instante lo tiene muy complicado para ir a la Vuelta a España y siempre lo hemos explicado porque y ahora le vamos a dar la palabra a Fernando para que él sabe un poco más de la entraña de eso la segunda categoría que son los Pro Team pues tienen la oportunidad de tener una Will Car este año la UCE ha dado la oportunidad de que en las carreras grandes tener un equipo más un equipo más invitado que ese era el objetivo que tenía el arquea para ser invitado al Juro lastimosamente le dieron prioridad por distintos objetivos que se manejan en Italia y que aún son cuestión de de reproches por algunos corredores o por algunos ciclistas como por ejemplo el Androni que tenía todo para ir reglamentariamente y no lo invitaron pero el arquea tiene la posibilidad de 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 ser invitado a estas está invitado ya al Tour pero si me nace una curiosidad Fernando el arquea puede ser invitado a la Vuelta a España teniendo en cuenta que ASO hace parte de la organización de la Vuelta a España y es francés y el arquea es un equipo francés sinceramente es difícil y complicado no es una cosa ahora que tenemos que que valorar lógicamente pero nosotros igual que que has dicho el señor antes con el giro que invita a equipos italianos y el Tour también invita a equipos franceses pues lógicamente nosotros estamos un poquito también con la intención de invitar equipos españoles pero apoyar al ciclismo español porque salen casas comerciales y equipos entonces tenemos que intentar apoyarlos de alguna forma y 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 bueno no digámosle a la gente que debe tener algunas preguntas para Fernando no acá por ahora solo solo saludos muchos saludos Hugo Fernando Álvarez Marcela Polinar pero más allá de eso quiero preguntar qué características debe cumplir o que o debe tener un un ciclista para poder cómo decirlo qué características debe tener un ciclista digamos que venga de estas carreras desde lo que es el giro de lo que es el tour de lo que venga desde ese esfuerzo para poder tener un buen desempeño dentro de dentro de una vuelta a España que como yo lo he preguntado al inicio pues ya es tan exigente y sobre todo por la parte del del clima no sé no sé si también también deba mirar o mejor dicho para hacer la pregunta mejor debe tener algún tipo de tantos kilómetros recorridos o menos kilómetros recorridos para poder hacer parte de esta vuelta a España sin llegar a que su cuerpo se estalle en una en una carrera tan complicada como la de este vuelta a España 2021 yo creo que que los corredores allá al día ahora llevan entrenamientos muy metódicos y prácticamente es igual que antes un corredor te va a buscar normalmente dos picos de forma durante durante el año y todos aquellos que quieran llegar a la vuelta pues normalmente hay un tipo de corredores que empiezan el año muy fuerte después hacen un poquito de reposo y van a acabar el primer año más o menos bien aquellos que empiezan más o menos un poquito más más tranquilos lo que hacen es a partir de mitad del año el pico de forma pero hoy en día con todos los planes de entrenamiento de repasión que llevan los corredores más falla todo digamos un poquito milimetrado aunque no es una máquina porque tú puedes hacer lo mismo este año que el año anterior pero tu cuerpo no responde igual Fernando ya para vamos finalizando y vamos a redondear lo que es este recorrido de la vuelta a España ¿por qué meten el prólogo? ¿por qué meten una etapa al contrarreloj el primero del año pasado no la hicieron solamente tuvieron esa contrarreloj al comienzo de la primera semana de la última semana si mal no recuerdo? Bueno es una forma de rotar y de cambiar un poquito el concepto ya llevábamos pues varios años haciendo la contrarreloj por equipos y este año pues se decidió el hacer la crono digamos Burgos es una ciudad pequeñita pero tampoco tiene bueno las condiciones muchas veces para hacer una contrarreloj por equipos pero lo demás nos ha interagido es el rotar un poquito el hacer buscar también otro tipo de espectáculo y en este caso un prólogo que desde hace mucho tiempo nos hacía y una que me nace ahora último cómo hacer bueno no sabemos lo que va a pasar este año tampoco por las medidas sanitarias y todo eso y la evolución ojalá gracias o podamos dar gracias que en la vuelta a España ya esté un poco más superado todo esto qué plan tienen si si la curva no mejora si todavía se presentan algunos brotes y la curva de contagio no baja o se establece va a ser difícil porque esta enfermedad maldita pues nadie sabe nada de momento las carreras han comenzado y por lo menos tenemos la experiencia del año pasado de crear esa famosa burbuja para proteger a los corredores de burbuja vamos a tocar madera vamos a pensar que las carreras tampoco van a ir evolucionando las vacunas van a hacer que los contagios bajen y la desgracia de las muertes cada día sean menores pero estoy seguro que durante este año la mascarilla la vamos a tener que seguir llevando y aunque no sean medidas tan fuertes como el año pasado pero vamos a tener que seguir apostando por medidas para quitar esos contagios bueno pues de mi parte le agradezco mucho a Fernando su colaboración para estar aquí en esta en este live del periódico El Tiempo City TV y el diario ADN lo recordamos bien como un buen compañero y fiel de los colombianos pero también como rival de los colombianos porque lo vimos mucho en las vueltas a España y en el Tour de Francia sobre todo porque solamente creo que corrió un giro si no mal no estoy batallando contra exacto batallando contra los colombianos le agradezco mucho su presencia ha sido muy enriquecedor lo que nos ha explicado sobre este recorrido de la Vuelta a España seguiremosle siguiéndole la pista a esta carrera que es una de las mejores del mundo y seguramente en agosto entre el 14 de agosto y el 5 de septiembre estaremos día a día hablando sobre lo que está pasando con nuestros colombianos en esta competencia Fernando mil gracias por su presencia y seguimos en contacto aquí en el periódico El Tiempo muchas gracias a vosotros y un placer estar compartiendo con vosotros estos minutos Felipe te despide muchas gracias muchas gracias a Lisandro muchas gracias a Fernando y a todas las personas que se conectaron y que estaban a vía de consumir una vez más ciclismo les prometemos que de aquí en adelante vamos a estar apareciendo porque se vienen muchas carreras afortunadamente Dios nos ha permitido de a poco ir saliendo de esta difícil pandemia pero sigan conectados con todas las redes sociales del tiempo con el tiempo.com porque estaremos hablando de ciclismo constantemente y tendremos todos los resultados de nuestros grandes capos en las carreteras internacionales así que sigan conectados y nos vemos en una próxima oportunidad En la era de las noticias falsas infórmate con una fuente con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube recibirás actualización de nuevas noticias cubrimientos en vivo y mucho más contenido somos el tiempo en YouTube suscríbete ahora ¡Gracias!